DJ Torreo Toma las pacas, déjate querer Nunca timo tu rosa rojo Ando en las botas tirando Chivo de oro, murciélago Tengo unas nenas y cuernos de oro Salí del mar, tengo prendas Pa' casi varias princesas Mírame a mí, yo sé vivir A vivir quiero una de estas La telenovela trae mi mujer Una de modesto me da placer La salvadoreña, popuzas con leña Tortillas a mano en el McLaren Vienate al tanque y vámonos Traete una guitarra y todos los Caguamas con hielo, en el mar me vieron Subete al camello y vámonos Botines de rancho en el desierto Tus dos llegaban a pa' ver mi amor A los cinco años probé vino caro Hoy piñas y agave vendo un montón A mí te vente hay billete Subete al ambo en el Porsche Mansiones, carros tengo con que Toma las pacas, déjate querer Nunca timo tu rosa rojo Ando en las botas tirando Chivo de oro, murciélago Tengo unas nenas y cuernos de oro